Buenos días, la Contraloría Departamental del Meta los saluda. Estamos en la vereda El Carmen. Hoy hicimos un recorrido con la comunidad, nuestros ingenieros, la doctora Zaira, porque estamos preparándonos para la audiencia que se convocó para el próximo 9 de febrero aquí, en las instalaciones de la escuela. Vamos a hacer la segunda audiencia para verificar los avances en los compromisos que se hicieron en la primera audiencia. Y hemos invitado, además de las partes ya conocidas, al alcalde de Villavicencio, al Contralor Municipal de Villavicencio, a Lanla y a Cormacarena también. Y esperamos que nos acompañen. Esto es un ejercicio de control social participativo y es un compromiso con la Comisión Regional de Moralización. El trabajo de la lucha por la transparencia y el manejo correcto de los recursos públicos no es fácil. Luchar contra la corrupción no es fácil. Y en ese orden de ideas, invito a la comunidad que nos acompañe y no nos abandone en esta gesta. Hemos decidido invitar a nuestras auditorías programadas para el Hospital Departamental de Villavicencio y para el Hospital Departamental de Granada a la Superintendencia Nacional de Salud para que este ente de inspección, vigilancia y control nos acompañe y en un asocio podamos hacer un ejercicio con total efectividad para lograr el control fiscal sobre los recursos públicos. Un abrazo llanero. Cuídense mucho. Los llevo aquí en el corazón. Hoy es 4 de febrero del 2021 y son las 11 y 40 de la mañana. Gracias por ver el video.